¡Suscríbete! 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 J positivo Cuando nació la Virgen itís cuando łóigote ¡Suscríbete! 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 Y yo no la llora que quedo, muy dentro del corazón. Mi matamoros de orilla, mi matamoros del árbol. Ay, matamoros, yo sí te quiero. Ay, matamoros, cenizados. Ay, matamoros, mi lindo pueblo. Ay, matamoros, mi bellos puertos. Ay, matamoros, mi bello pueblo. Ni matamoros, queridos. Matamoros, mi matamoros, el árbol. Matamoros, Zamaulipas. Matamoros, matamoros. Aquí los saluda los muchachos del conjunto Costa Azul. En los teclados fue el asidor Pinoeléctrico. El asidor Corro de Veracruz. El maestro Luis Garbán dice. ¡Huy! Sí, venga. ¡Huy! Sí, así, así, así. ¡Gosa, mochanga, gosa! ¡Hepa! Aquí los saluda el sentimiento del bajo eléctrico de Matamoros, Tamaulipas. La revelación. El güerito agarro. Gustavo Gambán dice. ¡Huy! ¡Hepa! Sí. ¡Ay! Aquí los saluda. En la casa con las tumbadoras de Tampico, Tamaulipas. El maestro Gustavo Memo Garbán dice. ¡Huy! Dice. ¡Huy! ¡Hepa! Aquí los saluda. El de Teseayuca, Estado de Hidalgo. En los coros y ritmos y animación. El más serio de la agrupación. Mi compadre Francisco Javier dice. ¡Huy! 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 Goza muchachos, goza. ¡Sí! Aquí los saluda. El caballero del estilo diferente. Una guitarrita creada vuelta. Todo el país. Estados Unidos. Centro, Sudamérica. de apartamoros, tomotipas en la cazajo, en la guitarra el quinto del maestro Juan David Torres, dice ¡Juy! ¡Juy va! ¡Juy! Ahí tenemos bailando Miguel Lozano Villalobos media vuelta ¡Sí! ¡Sí! ¡Gózala Miguel! A nombre de un servidor en la primera voz compositora, reglista, director general de Matamoros, tomotipas su servilleta, Mario Tobán ¡Y dice! ¡Venga! ¡Juy! 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 ¡Suscríbete al canal!